Comienza Mundo Natural, el programa más saludable de la televisión, porque te proponemos todos los suplementos nutricionales que pueden afectarte beneficiosamente para ganar en calidad de vida. Muy importante la actividad física, el estilo de vida y una correcta alimentación, todo eso lo apoyamos desde este programa, desde Mundo Natural, el mundo que estabas buscando. Mundo Natural, el mundo que estabas buscando. Y este programa saludable ha echado a andar, ya por eso está conmigo Jesús, que es quien nos guía por todo lo que es el laberinto de la medicina natural. ¿Qué tal Jesús? Hola Adrián, hola a todos, prometimos un programa específico para diabéticos, bien, pues va a ser este. Pero no vamos a hablar de la diabetes de una manera genérica, de una manera sin profundizar, porque diabetes hay muchas, y nosotros yo creo que nos vamos a centrar en un tipo en concreto. Sí, vamos a hablar específicamente de la diabetes tipo 2, que es la que no depende de la insulina obligatoriamente, y también vamos a hacer hincapié, o nos interesa mucho, las personas prediabéticas. Que sepas si eres prediabético o no. ¿Qué medidas debes tomar para trabajar, para evitar todo lo que tiene que ver con la diabetes? Porque es una enfermedad que es incapacitante, incapacitante de nuestro motor interno, nuestro sistema circulatorio, y cuando afecta a los órganos vitales, pues merma mucho la salud, y esto no nos interesa desde el punto de vista económico, como país, como presupuesto médico, pero tampoco como personas. No nos interesa envejecer con poca calidad. Es decir, que una vez más, Mundo Natural se va a ocupar no solo de curar, de sanar, sino también de prevenir. Exactamente. Lo haremos a través de alimentación, lo haremos a través de deporte, y lo haremos también a través de suplementos. ¿Algún avancillo? Yo creo que has mencionado todo lo necesario para trabajar y para evitar la diabetes. Es la base de la pirámide. Por lo tanto, vamos a hablar, vamos a entrar en profundidad en Divecol. Este es el suplemento, este es un gran hipoglisemiante que nosotros recomendamos desde el Mundo Natural. Espera, vamos a generar esa expectación, y primero nos pide paso el doctor Domingo Pérez León, que como siempre, es uno de los especialistas a los que hay que consultar. En el día de hoy, le vamos a hablar de la diabetes. Sabemos que en la actualidad, gran parte de la población se está diabetesando. ¿Y por qué? Porque en la actualidad, el ritmo de comidas que llevamos, el tipo de alimentación, es una alimentación muy refinada, y los alimentos refinados, como es el pan blanco, el arroz blanco, la pastelería, la bollería, la patata, la pizza, la pasta, los azúcares en general, producen un aumento de la insulina, y sabemos que cuando la insulina la estimulamos de forma muy repetitiva y reiterada durante mucho tiempo, nos volvemos resistentes a la insulina. Y esta resistencia a la insulina, es el punto de partida de los problemas de diabetes, sobre todo diabetes tipo 2. También, una vez que uno entra en la diabetes tipo 2, esto puede afectar a la retina, puede afectar también al cerebro, puede afectar al riñón, puede afectar al corazón, eso que llamamos infartos de miocardio, puede estar provocado por una obstrucción de las arterias, provocadas por esta diabetes tipo 2. Y también puede afectar a las estructuras arteriales de los miembros inferiores, produciendo lo que se llama claudicación intermitente, o también llamada enfermedad de los escaparatistas. Que esto se produce por una obstrucción lenta y progresiva, y gradual, por un exceso de glucosa, que se va acumulando en nuestras arterias. Con lo cual, dentro de la medicina natural, le damos mucha importancia a la prevención de la diabetes tipo 2, que es la diabetes llamada del adulto, y para ello proponemos la dieta del índice glucémico, que en realidad no es una dieta en sí, es una dieta, es un listado en el cual tenemos configurados la mayoría de los alimentos con su índice glucémico, que esto significa que cuando nosotros consumimos un alimento, la capacidad que tiene un alimento de aumentar o disminuir en mayor o en menor medida la cantidad de glucosa a nivel de la sangre. Entonces, si uno parte de un conocimiento previo al consumir un alimento y sabe que ese alimento tiene índice glucémico elevado, pues lo vamos a evitar y consumiremos alimentos cuyo índice glucémico o carga glucémica sea de 50 o 60 hacia abajo. Que hay muchísimos alimentos que podemos consumir en la actualidad con índices glucémicos bajos y con carga glucémica baja. También podemos proponer la toma diaria de complementos dietéticos como es la canela, el cinamomuncasia, que nos ayuda a reducir los niveles de glucosa en torno al 20 o al 30%. Con esto conseguimos una acción hipoglucemiante y este efecto hipoglucemiante va a tener un valor terapéutico muy alto para estas personas que están en prediabetes o que están entrando ya en la diabetes tipo 2. También sabemos que el ejercicio gasta y consume glucosa, con lo cual realizar todos los días una hora de ejercicio estaría muy indicado para estas personas que ya están pisando el terreno de la diabetes, que ya tienen niveles de 110, 115, 120 de glucosa a nivel sanguíneo porque el ejercicio va a consumir glucosa y tendría también un efecto hipoglucemiante, con lo cual podemos considerar que el ejercicio se considera como un medicamento más. Pero también sabemos que la diabetes afecta muchísimo a los endotelios vasculares y una de las sustancias que normalmente recomendamos dentro de la medicina natural son los ácidos grasos de la serie omega 3, que por un lado nos van a ayudar a reducir lo que se llama resistencia a la insulina, pero también van a mejorar sensiblemente toda nuestra salud cardiovascular. Con lo cual, con los ácidos grasos omega 3, con la canela, con el ejercicio, con esa dieta del índice glucémico que la pueden solicitar a través de mundo natural, con estas estrategias terapéuticas naturales, podemos evitar entrar en ese terreno muy malo para la salud que es la diabetes tipo 2 y poder evitar así grandes efectos secundarios que provocan en los endotelios vasculares el aumento de la glucosa a nivel sanguíneo. Tema especialmente delicado desde la diabetes, por eso es bueno consultar a los especialistas desde Mundo Natural, siempre lo recomendamos y además echamos nosotros mano de los mejores. Por ejemplo, en el mundo de suplementación tenemos a Adrián. Hoy tenemos Divecol, pero no se trata todo tipo de diabetes, Adrián. No, Divecol es un producto que se comporta como un hipoglicemiante natural. Por todo es conocido, por todo se está difundiendo mucho el uso de la canela como un hipoglicemiante, pero nosotros proponemos un producto que es mucho más potente. Proponemos el Divecol, que no es más que un extracto integral de canela de la China, el cinamón moncasia, que a diferencia de la canela común, tiene capacidad de disminuir hasta un 30% el exceso de glucosa en nuestro organismo. Por lo tanto, es un elemento a tener en cuenta porque se comporta como un verdadero hipoglicemiante. No tenemos efectos secundarios y desde este punto de vista, para las personas que están en fase prediabética, es decir, que sus niveles de glucosa están cerca de los 100 aproximadamente o sobrepasan ya, que es en caso de la diabetes tipo 2, pues se pueden auxiliar de un producto de estas características para disminuir esos niveles de glucosa y que no oferte el sistema endovascular. Este es el gran problema que tienen los altos niveles de glucosa, que dañan, perjudican lo que es la capa más íntima de las arterias y producen vasculitis, producen una serie de sintomatología que cuando esto llega a las pequeñas arterias, por ejemplo, del cerebro, de la vista, del oído medio, pues produce aquí cambios irreversibles, acelera el deterioro y el envejecimiento de estas estructuras. Por eso es que no nos interesa tener esa fase ni prediabética ni diabética porque realmente disminuye y merma la salud y esto influye en lo que es calidad de vida. Por eso debemos utilizar complementos como Divecol para solucionar estos problemas, para atajar estos problemas. Con lo cual, si una persona ahora en casa está escuchando, dirá, bueno, yo no soy diabético, no tengo por qué tomar Divecol. Es falso. En el momento que tú tengas un nivel de glucosa un pelín, digamos, sospechoso o fuera de lo normal, quizá este suplemento ya les vendría bien también a este tipo de organismos. Cuando comencé hablando, comencé hablando de la prediabetes y diabetes. Muchas veces estamos contentos y decimos todavía no sobrepaso la línea, pero cuando tus valores se mueven sobre los límites máximos permitidos, ya es preocupante y es incluso más preocupante porque los diabéticos, los que tienen diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, que ya son insulinos dependientes, son personas que tienen una vida organizada desde el punto de vista de alimentación y desde el punto de vista de control por medicamentos o suplementos nutricionales. Pero los prediabéticos son descuidados y aquí está afectando varios factores. Aquí entra incluso a jugar un papel fundamental todo lo que es el síndrome metabólico asociado a la obesidad. Vienen muchos problemas que si nosotros no lo atajamos vamos a desembocar en un proceso crónico o irreversible. Por eso hay que prestar atención y por eso tenemos que saber incluso que hay alguna sintomatología que nos está indicando que somos candidatos perfectos a padecer una diabetes tipo 2 inicial. Te iba a preguntar justo por esta sintomatología porque es verdad que uno a veces no se detecta hasta que ya no va al médico y a lo mejor es tarde y ha traspasado esta peligrosa línea que decías del ser prediabético al diabético. Entonces, ¿qué sintomatología cómo a uno se le manifiesta que tiene un nivel de glucosa demasiado alto? Pues, si tienes problemas con el engrasamiento por ejemplo en el cinturón abdominal o si eres una mujer con ovario peliquístico deberías revisarte cómo se comportan los parámetros metabólicos. Un ligero aumento de la glucosa en sangre incluso sobre los niveles máximos fisiológicos permitidos ligero aumento de la tensión arterial también el ligero aumento del colesterol y los triglicéridos no tenemos que sobrepasar obligatoriamente los máximos permitidos fisiológicos pero si nos movemos sobre esta cifra debemos sospechar que somos candidatos a padecer una diabetes tenemos que luchar contra la obesidad tenemos que luchar contra todos estos factores que afectan el sistema cardiovascular y que realmente son problemas de riesgo cardiovascular por lo tanto desde este punto de vista nosotros recomendamos que si te encuentras en este grupo poblacional utilices productos como el Divecol también hay otros suplementos nutricionales que nos pueden ayudar a mantener buenos niveles metabólicos y relacionados con la glucosa por ejemplo productos de las características del óleo omega 3 también rompen la resistencia a la insulina por lo tanto estamos disminuyendo esos altos niveles de glucosa en sangre es muy importante para las personas que hacen dietas de adelgazamiento para personas que tienen problemas que están diagnosticados o que están en estudio porque aumenta considerablemente la glucosa también pueden tomar óleo omega 3 una o dos perlas antes de desayuno comida y cena también ayuda al buen comportamiento de la glucosa pero también juega un papel fundamental para mantener la salud de las arterias para mantener un buen flujo sanguíneo rejuvenecer el tejido arterial y de esta forma no ser susceptible a esos problemas que producen los daños a nivel del sistema circulatorio el sistema renal los riñones son órganos que son muy susceptibles a los cambios también cuando aumentan los niveles de glucosa se producen deterioros de estas estructuras se produce también cansancio agotamiento dolores musculares todas estas sintomatologías Jesús nos indican que estamos siendo candidatos a padecer una diabetes tipo 2 con lo cual hay bastantes indicadores una vez más vemos como mundo natural se preocupa un poco por la materia de prevención por ejemplo hablabas de el óleo omega 3 el óleo omega 3 que rompe la resistencia a la insulina ya no prevención también favorecer cosas a las que estás acostumbrada la gente como los diabéticos que tienen que tomar insulina su dosis de insulina pues el óleo omega 3 favorece la intervención la actuación de la insulina al romper la resistencia ya hemos visto también cómo favorece el suplemento de hoy el divecol cuál sería la posología porque si hemos visto el óleo omega 3 pero todavía se estarán preguntando en casa cómo se tiene que tomar un divecol muy importante estas pastillas que por cierto son preciosas es que cada día las hacéis más bonitas yo no sé qué tiene si la gente las identifica por los colores lo tenéis un poco relacionado así pero desde luego divecol se distingue de las demás porque a lo mejor el tono rosa pálido un poco lo identifica diabético exactamente eso es un indicador muchas veces nos sirve para cuando estás suplementando con varios productos no equivocarte y saber con qué línea o qué productos aunque no lleve el nombre de la cápsula sabes de qué producto se trata pues de divecol si estás en fase prediabética podemos tomar una cápsula antes de desayuno comida y cena prediabético o una cápsula es decir sobre los niveles más altos fisiológicos permitidos pero si ya los sobrepasamos pues perfectamente podemos tomar dos cápsulas antes de desayuno comida y cena unos 15 o 20 minutos antes de las comidas y estamos garantizando los buenos niveles de glucosa en sangre unos y otros ¿dónde podrán encontrar divecol? divecol oleo omega 3 y todos los complementos nutricionales que mencionamos en este programa lo puedes encontrar en tu farmacia en tu alborario y en tu parafarmacia habitual también en parafarmaciamundonatural.es aquí puedes consultar los precios puedes tener más información incluso puedes visitar nuestro facebook donde te vas a enterar de todos los comentarios de todas las novedades sorteos cheques regalos que nosotros interactuamos con nuestros amigos en facebook y también te puedes beneficiar de cualquier tipo de duda test dieta que necesites contáctanos porque te lo vamos a facilitar de forma gratuita sabes que es muy bueno también no solo para los diabéticos sino para todo el mundo el ejercicio y nos lo cuenta Moisés Benamente nuestro preparador físico nos encontramos encima de una bicicleta como podéis observar aprovechamos cualquier momento para hacer un poquito de actividad física hoy estamos hablando sobre la diabetes y el ejercicio físico nos va a favorecer a controlar nuestros niveles de glucosa en sangre a nuestro nivel de glucemia estas personas que tienen diabetes tienen un mal control de la glucosa porque su insulina no funciona bien entonces tiene que tener muchísima prioridad la actividad física porque va a hacer que esa insulina sea más eficiente o incluso que intervenga el GLUT4 que es una encargada de recoger esa glucosa en la sangre entonces es importantísimo que hagamos actividad física como veis estamos en la bicicleta recordad que seguro muchos de vosotros ya sabéis como nos colocamos pero siempre posee una espalda recta una buena altura del sillín control de las rodillas y siempre teniendo en cuenta que las características de cada individuo tienen que estar observadas por un especialista entonces además del ejercicio que estamos haciendo a nivel cardiovascular vamos a dar unas pequeñas recomendaciones de trabajo que podéis hacer en vuestra casa entonces vamos a hacer vamos a utilizar a nosotros unas gomas y las vamos a colocar por detrás de la espalda para favorecer que durante el ejercicio pongamos también en tensión el pecho el tríceps bueno consistir en que intervenga la máxima masa muscular posible entonces voy a dar un paso hacia adelante y vamos a ir alternando las piernas vamos a dar 15 por un lado y 15 por el otro a la vez que bajo extiendo los brazos hacia adelante con una buena postura de la espalda bajaría despacio sacaría el aire aguanto ahí un poquito y vuelvo despacio voy hacia adelante y vuelvo despacio todo esto va a mejorar nuestra composición corporal va a disminuir nuestro porcentaje de grasa pero además va a favorecer que controlemos nuestro apetito y de esa manera regular mejor nuestro nivel de glucosa pero ¿cuántas veces tengo que hacer este ejercicio? ¿cuántas veces tengo que hacer la actividad? bueno, no queremos dar un número exactamente sino que lo que queremos es promover la mayor actividad posible intentar que nuestros hábitos sean los más saludables posibles entonces voy a intentar ir andando a los sitios voy a intentar subir las escaleras que sea lo más activo posible y estas recomendaciones que os damos hoy bueno, vamos a hacerlas 4 o 5 veces a la semana estaría mucho mejor hacerlas todos los días pero bueno poco a poco vamos a intentar incorporarlas en nuestro día a día además de todas las actividades y herramientas que os damos con el ejercicio no olvidéis que no podemos descuidar la alimentación vamos a ver qué pautas os damos en la cocina llegó el momento de poner a la práctica estos consejos que hemos dado con respecto a la alimentación cómo elegir alimentos que influyan o que tengan un índice glucémico entre 50 y 0 cómo combinarlos para nutrirnos para estar alimentado para tener los macros y los micronutrientes y sobre todo para trabajar sobre los altos niveles de glucosa tratar de reducirlo al máximo Moisés ¿qué nos propones para hoy? buenos días Adrián pues hoy os vamos a proponer como tú bien estabas diciendo un alimento con índice glucémico bajo como va a ser las acelgas y luego gulas con un poquito de frutos secos vamos a ir preparando un poquito las acelgas y me vas ayudando un poco con las gulas muy importante sobre todo lo que hemos recomendado durante el programa recordar que la nueva base de la pirámide de alimentación está enfocado a alimentos más bien crudos más bien integrales que aporten todos los nutrientes es muy importante también lograr incluir como rutina una hora diaria de actividad física si no puedes ir al gimnasio pues puedes ir andando una hora de trabajo puedes subir las escaleras andando evitar los ascensores escaleras eléctricas porque deberíamos premiar esa actividad física realmente deberíamos estimular y que las autoridades tomarán conciencia de lo importante que es luchar contra esos altos niveles de glucosa por los daños que producen el sistema vascular y la gran inversión que hay que hacer desde el punto de vista sanitario por lo tanto esos consejos que Moisés nos ha dado combinado con la alimentación yo creo que podemos tener éxito a la hora de controlar la glucosa claro vemos que es una afectación que cada día está repercutiendo a más personas y que al final aquí lo que intentamos transmitir es unas buenas herramientas una manera de educar en comer bien porque además esto es una manera de transmitir a nuestras personas cercanas a nuestros hijos a nuestra familia unos buenos hábitos alimenticios que nos van a permitir mejorar nuestra calidad de vida y que nunca pase porque estás diciendo tú que tengamos esos niveles tan altos de glucosa debido a la bollería industrial alimentos muy procesados hay que recalcar todo este tipo de alimentos has dicho algo muy importante y es la alimentación en los niños está aumentando los problemas de prediabetes y diabetes en los niños precisamente por el estilo de vida que estamos llevando y son personas que ya estamos creando las bases para unas enfermedades metabólicas que eso va a repercutir y más en sí lo que es la calidad de vida por eso es muy importante también que los niños desde el punto de vista metabólicos también se ven afectados por lo tanto este sistema de alimentación no está enfocado solamente para las personas que se encuentran en ese estado debemos trabajar desde un punto de vista preventivo para no padecer enfermedades desde el punto de vista metabólico estas enfermedades son bastante complicadas y me llama la atención porque realmente en España se hace poco hincapié en este estilo de vida en todo lo que tiene que ver con la correcta alimentación sin embargo en California por ejemplo este año que he estado de visita pues me ha llamado la atención que en los medios de comunicación pues se hablaba ¿por qué no utilizar o abusar de las bebidas azucaradas? que un zumo de naranja o un zumo de maglocotón o de manzana equivale a cuatro o cinco piezas de fruta que no es lo mismo que te tomes una pieza de fruta que estás consumiendo la fibra que estás consumiendo todos los principios activos sin embargo si lo tomas en zumo pues ya estamos creando un problema incluso se crea la controversia de qué aporta más calorías si las bebidas azucaradas o los zumos eso es un gran problema por la gran cantidad de glucosa que hacemos que estamos impactando y que produce una saturación en los receptores de insulina y aumenta considerablemente dañando todo el endotelio vascular además estamos viendo que grandes cantidades de azúcar azúcar blanco esos alimentos procesados liberan en el cerebro una sustancia como endorfinas que te hace sentir bien y claro al final la gente está enganchada o tiene esa necesidad de tomar ese tipo de alimentos y además de la manera que afecta con la insulina tú tomas ese alimento y al cabo de unas horas vuelves a necesitar otro ese alimento porque ha habido ese pico de insulina en caso de personas con diabetes esa insulina ya no está funcionando bien exactamente eso es un gran problema muchas veces pagamos la frustración y el estrés con los alimentos y sobre todo los que son ricos en grasas y en carbohidratos y entonces tenemos que cambiar ese estilo de vida tenemos que cambiar esa perspectiva y auxiliarnos de complementos nutricionales que nos pueden ayudar a estabilizar desde el punto de vista del sistema nervioso y desde este punto de vista estamos influyendo sobre la situación metabólica es bueno recordar que estamos hablando de alimentación que las grasas son buenas para el cerebro y también para controlar todo lo que es el metabolismo que el omega 3 por ejemplo o las grasas poliinsaturadas mejoran la situación metabólica rompen resistencia a la insulina y con este concepto estamos mejorando metabólicamente protegiendo nuestro organismo de los altos niveles de glucosa pues Adri ya solo queda emplatar ver que los frutos secos es un alimento que si que va a ayudarnos y va a complementar nuestra alimentación que no tenemos que tener mal ese miedo sino que en su justa medida si que es un alimento muy recomendable si las justas medidas son unos 100 gramos al día para aprovecharnos tanto de los minerales como de los ácidos grasos que también aportan y son muy importantes para luchar contra los altos niveles de glucosa para romper la resistencia a la insulina y también muy importante para mejorar nuestra condición hormonal y desde el punto de vista de estabilidad del sistema nervioso por lo tanto esos 100 gramos diarios de frutos secos deberemos incluirlo hay quien le gusta tomarlo directamente como un snack hay otras personas que lo prefieren tomar en ensalada y nosotros lo proponemos aquí encebollado y con gulas con gulas para resolver ese problema del aporte de varias formas de utilizarlo simplemente puedes hacerlo correctamente aquí está nuestro plato de acelgas rehogadas con nabo ajo y pimentón y todo lo que es las gulas las gulas con lo que es los frutos secos encebollados y preparados tenemos nueces tenemos almendras tenemos anacardos todos son favorables y todos mejoran nuestra condición metabólica diabéticos y prediabéticos en mundo natural hemos alargado un poquito el tema que prometimos porque además lo merecía la diabetes merece el asomarse el profundizar no solo en alimentación no solo en ejercicio sino también en suplementos y en este terreno hemos hablado de Divecol y lo hemos hecho con Adrián Divecol es un producto un suplemento nutricional que está basado en canela de la china o su principio fundamental es canela de la china 10 veces más concentrado que la planta en su estado natural y se comporta como un verdadero hipoglicemiante superando incluso la canela común es capaz de disminuir hasta un 30% el exceso de glucosa en sangre y eso se traduce en mejor calidad de vida protegiendo el sistema cardiovascular ¿Qué posología tenía Divecol y sobre todo dónde podemos adquirir Divecol? Divecol tienes que tomar una cápsula antes de desayuno comida y cena si estás en esa fase de prediabetes pero si eres diabético puedes tomar hasta dos cápsulas antes de desayuno comida y cena lo puedes pedir en tu farmacia en volario para farmacia habitual y en para farmacia mundonatural.es aquí infórmate de la composición principios activos y todas las dudas que tenga consulta Mundo Natural porque te lo vamos a resolver con nuestros mejores especialistas pues vamos a ampliar en el próximo programa un poco el espectro al que vamos a dirigir el espacio Mundo Natural hemos hablado de diabéticos esta vez vamos a hablar de todos los hombres próstata vamos a seguir con la próstata vamos a resolver esos problemas y sobre todo vamos a prevenir la inflamación benigna prostática desde luego nos afecta a todos no se lo pierdan Mundo Natural Mundo Natural